¿Cómo le parece? Pues yo me llamo Blanca Gallego, pues tengo cuatro hijos, mi núcleo se conforma de cuatro hijos y mi esposo. Y pues yo vivo aquí hace 27 años, pues yo viví muy bueno y nunca había pasado una cosa de estas. Y ahora me deja aterrada ver de que el barrio está tan desolado y... Y no, estoy muy triste porque a mí no me ha llegado a pasar una cosa de estas. Y hoy, ¿qué fecha estamos, mijo? Hoy estamos a 21 de abril y estoy desconcertada de ver de que mi casa la estoy desocupando. Porque resulta que ayer vinieron los bomberos y habían dicho que en la parte no había que desocupar. Cuando me dijeron que de esta casa para abajo, pues sí desocupaba. Pero entonces ya lo último, y hoy vine, ayer nos dijeron y hoy vine. Y entonces ya me dijeron que ya teníamos todos que desocupar porque eso ya se estaba atarjando allá arriba. Aquí en una casa antes de, dos casas antes de la mía, pues esa se estaba viniendo como un ciclón ahí, la cosa más rara. Y a mí me asustó eso y entonces aquí estamos como locos desocupando todos. Entonces ya no sabemos qué hacer y a ver pues quién nos colabora ahí. Y hay gente que nos está colaborando, guardando corotos aquí. Estoy llevando otros corotos allá y los estoy llevando en otra parte. Entonces tengo repartido todos mis corotos y no sabemos en este momento dónde es que vamos a ir a dormir. Pues a esta hora apenas son las cinco de la tarde o seis de la tarde, acabamos de almorzar. Y estoy muy preocupada, no entiendo. Yo estoy como con la cabeza grande. No sé, de verdad que estoy muy triste. ¿Su familia está conformada por cuántas personas? Y mi familia está conformada por cinco personas. Está mi esposo, Luis Alfonso Marín, Jason Samuel Contreras. ¿La familia? Toda mi familia, Wilson, Wilmer, Fabián. Todos mis hijos aquí me ayudaron, gracias a Dios. Hoy están en el Bajo Persia y salen hacia qué sector. Hoy estamos aquí en el Bajo Persia y no, no sabemos a dónde ir. De verdad que no sabemos a dónde echar porque, como vuelvo yo a repetir, tengo mis corotos repartidos en unas partes donde los amigos de mis hijos, en otros lados, que ni sé de dónde fue que los llevaron. Entonces estoy aquí sin saber qué hacer. De verdad que estoy muy triste. Gracias.